Esta foto de aquí es una foto que me ha mandado meli.cs, de Brasil. Es una foto, una foto, una foto de Brasil, de Brasil. Y es una foto bastante bonita, es muy bonita. A mí me gusta esta foto y es una foto de la calle, esto es la calle, no es una casa, una habitación, no, es la calle y en esta calle hay una carretera, esto es la carretera, hay una carretera con dos carriles, un carril aquí a la derecha, la derecha y la izquierda. Este carril es el de la derecha y este carril es el de la izquierda, es una carretera con dos carriles. Y al lado de la carretera está la acera, esto es la acera, en la acera caminan las personas. En esta foto no hay coches y la gente está caminando por la carretera. ¿Veis? Aquí hay personas, toda esta gente está en la carretera. No está en la acera. Aquí tenemos un edificio bajito, no es muy alto, es bajito. Y este edificio tiene una y dos puertas y aquí al lado hay sombreros. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sombreros. Hay siete sombreros. Esto son sombreros, no es un gorro. Esto es un gorro. Esto es un gorro y esto son sombreros. Y esto también es un sombrero, pero es un sombrero de playa. Aquí, en esta parte de la foto, hay un cartel que dice al armacén, almacén. Ah, porque es brasileño. Pero es un cartel, un cartel que dice que esto es un almacén. En un almacén, almacenas cosas, guardas cosas. Y aquí, al lado, hay una tienda. Esto de aquí parece una tienda, ¿no? Esto es una nevera, un congelador con helados. Esto es un helado. Y aquí hay otra nevera. Esto es todo, neveras, dos neveras, dos congeladores. Y un banquito, un banquito. Encima de la tienda hay una terraza. En la segunda planta, esta es la primera planta, el primer piso. Y esta es la segunda planta. En la segunda planta hay una terraza. Esto es una terraza con un porche. Esto es un porche. Para taparnos del sol y de la lluvia. Aquí atrás hay otro cartel. Y este palo de aquí, con todos estos cables, estos son cables, es un poste eléctrico, un poste de electricidad. Y al otro lado de la carretera hay muchos árboles. Este árbol de aquí es una palmera muy tropical. Un árbol tropical, la palmera. Y finalmente, esto de aquí es el cielo. Y el cielo, en esta foto, está muy despejado. Está muy despejado porque no hay casi nubes. Hay una nube, dos nubes, tres nubes. Pero no hay casi nubes. Es un cielo azul y despejado. Muchas gracias a Meli CS por su foto. Y si vosotros también queréis mandarme una o varias fotos para hacer más vídeos como este, mandármelo al correo electrónico que he dejado abajo en los comentarios. Hasta la semana que viene. ¡Chao! Adiós. Adiós.